Bien, la tecnología es un estudio. Es como usas el conocimiento para facilitar tu vida. ¿Es qué? ¿Cómo usas el conocimiento para hacer algo para facilitar tu vida? Ok, por aquí decían herramientas también, pero no es un estudio. La tecnología no es un estudio. Pero una ciencia, ¿cómo tendría que terminar? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la ciencia? Mentira. Los tecnólogos serían los que estudiaban tecnología. Bien. Es la definición del diccionario La Luz. Va uno a un diccionario y encuentra que la tecnología es un conjunto de instrumentos, es decir, materiales, procedimientos. El procedimiento también es tecnología. ¿Como cuál? Un ingeniero en sistemas, o un ingeniero industrial, en una planta cuando se fabrican muebles, va a establecer un procedimiento que es más efectivo. Si un mismo archivo en una empresa lo usan cinco personas y lo modifican cinco personas, ¿cuál va a ser el archivo final? El de la última persona, el de la última persona, el de la última persona que lo ocupe. ¿Para qué lo corrigan cinco? Otro procedimiento puede ser, lo revisa uno, se lo pasa al otro, 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 se lo pasa al otro. ¿Cuál es más efectivo? Se imprime el documento, se le entrega a los cinco y luego uno lo corre. No. Si en la versión saca una conclusión. Vaya. Procedimientos hay muchos. Procedimientos más efectivos son tecnología. Métodos. Métodos. Para hacer una investigación, etc. Y también se conoce como tecnología a los términos propios de una ciencia. Todos los anglicismos contemporáneos, desde Twitter hasta... Bloguear. Bloguear o bloguear, pues son términos tecnológicos. Surgen de ahí. ¿Vale? Por cierto que la palabra Twitter debería escribirse con doble E, no con I. Pregúntenle a algún profesor de inglés, significado la palabra Twitter con I latina como escribirse. Tiene que ver con, si que fuera bullying, con una forma de bullying. Es una interacción de estarse molestando. No, no, no de forma reiterada como podría ser en el bullying, pero sí ese contacto, ese estar fregando al otro, eso es en un Twitter. Y el Twitter que hace referencia al sonido de las aves, se escribe con doble E en inglés. Bien. Eso es tecnología, pero que es comunicación. Algo ya se había dicho en la clases. ¿Qué quieres? ¿Qué es comunicación? Este... Habría de mandar un mensaje. Tú que te subes a un escenario y tocas música, ¿cómo te comunicas con Panalicada? Con la guitarra. ¿Con la guitarra? Yo. ¿Tú con la guitarra? Con tu rostro. ¿Cómo? O sea, yo como tú y con la música. Ajá. Con la música. Con la música. Ajá. ¿Pero cómo defines eso? Sonidos. Sonidos. Ajá. Medios. Hay un medio, por ahí ya le digo. Hay un receptor. Hay un receptor y hay un emisor. Un mensaje. Hay un mensaje. Hay un canal. Se supone que esto lo vieron. Hay un canal. Un corto de prepa. A ver. Nos vamos al diccionario. Va a decir que es acción y efecto de comunicar. A ver. Vaya. Eso no nos dice mucho. Enlace entre dos puntos. Una... Un satélite que envía señales a un celular. Le da información. Y el celular, al mismo tiempo, le regresa señales al satélite. Es comunicación si y solo si hay respuesta de parte del receptor al emisor original. Si no hay respuesta y esto que se les quede bien grabado, no hay comunicación. Cuando hablamos de comunicación humana, es un trato entre personas, comunicación, hacer común las cosas. Todos aquí pensamos distinto. Todos aquí tenemos ideas diversas. Comunicarnos es poner en común las cosas que pensamos cada uno. No necesariamente hay acuerdo. Pero sí puede haber comunicación. El asunto es que haya alguien que diga y alguien que escuche. Conjunto de los medios de información es común que se les denomine de comunicación. Ya debatiremos después si son medios de comunicación o de información. Y una forma cantimplesca de decirlo, que a mí me gusta, es comunicar y decir algo de algo. Porque si yo solo dijera banca, y no califico nada de la banca, no estoy diciendo nada. Estoy haciendo solo una referencia. Pero si yo digo, es abranca azul, pues digo algo de algo a alguien, comunicación humana, para algo, el objetivo de decir algo es para que algo suceda, con esperanza de respuesta. No siempre van a responder. No siempre cuando ustedes dicen, güey, allá afuera en el salón, alguien voltea. O mal de uno lo hace. Hay una esperanza de respuesta. Si no hay respuesta, no logra hacer comunicación. Se cruza. ¿Qué sería entonces tecnología para la comunicación? La comunicación, insisto con el término para, que es importante. Tenemos herramientas, tenemos procedimientos, tenemos métodos. Respuesta. Que nos van a servir para unir, para enlazar personas, en última instancia, aunque existe la comunicación animal, aunque existe la comunicación entre dos aparatos electrónicos, a nivel primitivo, nos vamos a enfocar en comunicación humana, enlace entre personas, y esto es esencial, si no lo ponen en el examen, si no lo ponen en las respuestas, está mal. Para producir acciones, nosotros buscamos algo cuando decimos algo. Y, la comunicación, como estudio, como carrera, se dedica a estudiar o medir los efectos del comunicado. No se nos puede olvidar que vamos a buscar acciones y vamos a medir efectos. De forma así muy barra, y en esta materia lo que vamos a hacer es usar herramientas novedosas para interrelacionarlos. Esa es básicamente la estructura del curso. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a estudiar. Alguien me decía que cuál era el programa. El programa es tocar varios temas alrededor de esta definición. Vamos a ver herramientas, vamos a ver procedimientos, métodos, vamos a ver métodos, de aprendizaje, de comunicación. Vamos a ver cómo es que se unen las personas, cuáles son las acciones que queremos producir, y cómo vamos a medir las respuestas. ¿Y?